Hoy en día todo el mundo es lo que quiere jugar Pero baby eso lo vamos a cambiar Todos mis trucos te los voy a mostrar Un amor con muchas dosis de libertad Tú no me conoces mami eso lo sé Todo lo que siento te lo quiero hacer saber Todos mis trucos te los voy a mostrar Un amor con muchas dosis de libertad Es que la pasamos bien todas las veces Tú tranqui que yo quiero y no te atreces Yo soy esa niña que tú te mereces Prometo recordártelo todas las veces Ahora que me digas y me lo confieses Y ahora que me digas si esto te parece Y te lo juro, te lo juro que esto me enloquece Yo soy esa fresita que tú te mereces Hoy en día todo el mundo es lo que quiere jugar Pero baby eso lo vamos a cambiar Todos mis trucos te los voy a mostrar Un amor con muchas dosis de libertad Tú no me conoces baby eso lo sé Todo lo que siento te lo quiero hacer saber Todos mis trucos te los quiero mostrar Un amor con muchas dosis de libertad Un amor con muchas dosis de libertad No hay uno para el otro Y todo el mundo tiene envidia de nosotros Yo tengo los pisos en la tierra pero floto Y aunque te puedes ir con otra y yo con otro Yo no quiero y vos tampoco Vamos a darnos la oportunidad Vamos a conocernos mucho, mucho más Un paso pa' allá y un paso pa' acá Tú y yo tenemos compatibilidad Hoy en día todo el mundo es lo que quiere jugar Pero baby eso lo vamos a cambiar Todos mis trucos te los voy a mostrar Un amor con muchas dosis de libertad Tú no me conoces baby eso lo sé Todo lo que siento te lo quiero hacer saber Todos mis trucos te los quiero mostrar Un amor con muchas dosis de libertad Oh baby Tú, 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 tú Tú muy bien lo sabes Tú eso muy bien lo sabes Tú eso muy bien lo sabes Y tú eso ya lo sabes Hoy en día todo el mundo es lo que quiere jugar